Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Sonido Basket by Chamán, programa 128. Al igual que hemos ensalzado a la NBA como una de las mejores, si no la mejor liga del mundo en general, pues hay cosas que también hacen mal o que chirrían un poco. Y hablo a la hora de que la NBA tiene que imponer sanciones y a día de hoy pues no hemos visto ninguna que nos llegue a convencer. Antes con Yamoran, que ya estaba previsto que vuelva y ahora con Dream on Green. Hay muchos precedentes en la historia que podríamos hablar hoy o otro día de sanciones. Y es más, las palabras de Kerr, que son las que más a mí me encienden a nivel personal, porque habla de dar otra oportunidad a Dream on Green. ¿Cuántas? ¿Cuántas, Kerr? ¿Cuántas, Steve? ¿Cuántas hay que dar a un tío que no es capaz de tener la mente fría en momentos mínimamente calientes? ¿Cuántas? Bastante llamo ya y tampoco digo que habría que echarle por vida, pero algo ante estas situaciones pues habrá que hacer. ¿El qué? Pues no lo sé. Eso se lo dejo a Adam Silver, que recapacite y poco más. El que viene, eso sí, el que viene a recapacitar conmigo sobre baloncesto o sobre la vida en general. Nuestro jefe tribal, Álvaro García. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. A ver, hay que darle un rapapolvo a Dream on Green. Un correctivo, un tirón de orejas, ¿no? No es normal lo de este tío. Es ofensivo para el resto de la liga. Es la gratuidad de meterle un sopapo a Yusuf Nurkic porque te apetece. Pero, no sé si sin venir a cuenta, a lo mejor, pues bueno, ya van del partido a lo mejor un tanto... No sé. Sí, pero es que se gira y le parte la cara. Es que no sé si contestarás. Es un puñetazo que le da y... Pero es que eso sí no puede meter un portero de discoteca a uno que se pasa a tres pueblos. O sea, es que es lo mismo. Es que le cruza la cara y se tira a él como... ¡Ay! Yo también me he hecho daño, ¿eh? Y no más esto, sino que tres semanitas que se va a pasar navidades con su familia y luego vuelve. Ya estamos, claro que sí. Y si le llegan a poner la sanción justo antes de los play-offs, también me vale como basurísima de sanción, ¿eh? Sí. Es que no tiene ningún sentido. Es que es... Pues es que justo esto. Estaba viéndolo hacer para la introducción. Y es que la mayor suspensión fue Oye y Mayo. ¡Oye! ¿Qué hizo? Pues... ¿Cómo acuerdo yo? ¿Qué hizo? Anda, Mayo... Que no era mellonesa... Coquetear con sustancias prohibidas y las drogas. O sea, tú imagínate que... Sustancias prohibidas y drogas. O sea, tú... ¡Ojo, Ota! No lo hizo. No es Ronald Tess. Ronald Tess... Creo que... Bueno, fueron 84 partidos. O sea, 87 partidos. Se cambió el nombre a Wall Peace por si le dejamos jugar. Imagínate. Draymond Green se va a poner también, pues, Paz Mundial. Y ganó... Y luego ganó un anillo con Pau Gasol. Pues fíjate, lo que va a pasar con Draymond, como se pongan tontos. Y todos estos tienen... Bueno, Oye y Mayo no tiene anillo. No, Oye y... Oye y Mayo. Está un poquillo más limitado el colega. Que después de la sanción, pues, no ha vuelto a jugar anillo. Normal. Estuvo en la liga egipcia. ¿Jugó en la liga egipcia? ¡Qué maravilla! Tengo que ponerme los highlights de Oye y Mayo en Egipto. Ya tengo deberes. Esto da para sección. Ya traeré las sorpresiones. Alberto, cuando te apetezca trabajar un día de estos, vienes y vas a hacer una sección sobre Oye. No hemos mencionado a Alberto porque no está. Claro, es que le hemos buscado pero no aparece. Vacaciones de Navidad. Y bueno, y también haciendo relevancia lo de Jamorant. que ha aparecido y que va a decir. Lo siento mucho. No me da paso. No me voy a volver a hacerlo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Pues, un poco más, ¿no? Que esté muy arrepentido y que ya soy otra persona. Pues eso. Como Draymond. Pues como Draymond. Hasta que le vuelva a dar un sopa por alguien. Sí. Es que ya con la de Rudy Gobert ya tendría que ser suficiente. Claro, es que se me ha olvidado la de Gobert. Pero y la que le cruzó a Jordan Poole en un entrenamiento. Claro, claro. Hay un vídeo de highlights de Dream on Green. Las patadas in the middle que diría Guille. También, es que no se puede así. Increíble. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos al tajo. Al tajo. O al ebro. Al que sea, al niño. Vamos con NBA, si quieres. Empezamos por ahí. Vamos a hacer nuestro clásico repasito. Clásico. He dicho repasito sin pensar en nuestros colegas Toni y Adrián de partidito en la cumbre. Empezamos por la CB al final porque he hecho mis click. Así que me cosa mía completamente. O sea, yo he dicho, ese cuadro no es de NBA. No es la NBA, correcto, no es la NBA. Que a lo mejor la gente de Howard dijo, oye, que te quieren los Thunders. Y no, era... Fue histórico ese bulo, ¿eh? Qué bueno fue. Histórico. Yo me lo comí, ¿eh? Yo me lo comí. No, yo desde el primer momento... Es que el año pasado lo hicimos con Felicio... No, con Felicio no, con... Felicio, claro, Felicio sí que vino. ¿Con cuál fue? Con Howard, creo. ¿Howard en Granada? No sé quién fue. De Marcus Kaos, si no es alguien. Como un nombre así. Y lo hicieron el 28 de diciembre en vez de un 16. Pero... Sí que es que me... No, no, yo me lo comí porque me lo dije. De repente estaba entrenando. Oye, que Howard va a la Palencia. Digo, no me digas. Claro, hombre, si te lo dicen así. Claro, como ya había oído algo, y ya si te lo dicen, pues como que te lo reacinan. Sí, sí, sí. Bueno, pues los Thunder, los Oklahoma City Thunder de Palencia, sin Dwight Howard, perdieron con Baskonia, pero bueno, perdieron menos de lo que suelen perder últimamente, así que no está mal. Este es el debut de Luis Gil, ¿no? Sí. Bueno. Como todavía no ha debutado. No lo sé, no lo sé. No estoy muy seguro. Es que esto es la jornada 15 ya, o sea, esto no es la 14, esto no es en la que juega... No, no lo llevo Luis Gil. Vale, vamos a poner la 14 por si acaso, también te digo, porque es la que hemos visto. Sí, está... Fuimos a Málaga con el Granada, sale hoy creo el COVID-Blog, espero, si no me suicido antes. Y bueno, pues eso, el Barça ganó a Baskonia, pero es el único puntito positivo que ha sacado Barça en toda la semana, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué les pasa? No sé, o sea... ¿Qué pasa en el Palau? Creo que han sido cuatro derrotas, no, cuarta en cinco partidos en el Palau, además, tercera y tercera derrota consecutiva y luego ahora ganando al... o sea, antes de ganar a Baskonia. Todo esto sin... antes de... que se ha resurgido bien, 20 a 20 días contra Baskonia. Claro, no, eso siempre vale. Pero tres derrotas consecutivas, cuatro en cinco partidos, pues bueno, Baskonia. Se lleva el Madrid en liga y en Euroliga, entonces... Que el aprobito le ha dicho que Yacique Vicius fue el... ha sido su mejor entrenador. Yacique Vicius que ha cogido el Fenerbahce. Sí, que a Brines se quejó. Bueno, pues... Así está la ACB, Madrid destacado, Unicaja está en la línea ahí entre Madrid y Valencia, Valencia-Barça juntos. Y las sorpresas ya un poquillo menos metidas en la lucha por ser cabeza de serie en play-off. Baskonia sigue tonto, ahí octavo-noveno, a ver si se cuela en play-off, en Copa y tal. Está emocionante, ¿eh? Eh... a ver, quitando Madrid... Sí, es igual que la Euroliga, quitando Madrid y Asbel... Claro, claro, quitando el líder y el colista... Sí. La lucha por el descenso está emocionante, la lucha por entrar en la Copa está emocionante... Del segundo al cuarto también, o sea... Está muy divertida y hay que ver mucho baloncesto español porque está preciosísimo. O sea, es de los mejores... El mejor nivel de baloncesto que he visto yo en España en mucho tiempo, ¿eh? Como liga. Tenemos cositas interesantes esta jornada, el Madrid va a Badalona, que es un buen partido. Cobirán y Hugo y Seba van a Valencia. Bien. A saber cómo vuelven, eso lo único. A la playa de Malvarrosa, se van a acabar ahí, ¿eh? Sí, no, se van a quedar ahí todas las navidades porque si no... y luego derbi gallego. Muy bien. Así que, bueno, y el Uca Municaja, que es un partidazo este viernes, partidazo con todas las letras. Y vamos, Manresa, vamos, esa victoria en el Palau. Sí, qué victoria además. Qué victoria, qué victoria. Como la Manresa también. Mola mucho. Bueno, ahora sí, no, ahora la has dado al click. Ahora sí que le he dado bien, creo. Vamos a BBVA. Estamos en la NBA, estamos en el otro lado del charco. Miami gana a Charlotte con ese partido que le sale bien cada mes a Duncan Robinson. Indiana pasó por encima de Detroit en sus clásicos partidos de 130 puntos sin prórroga. 30 de Mazurin. Y si no mete 130, meten 90 y pierden de 50. Sí, eso es ridículo. Eso es así. Orlando, que sí que es uno de los mejores equipos del mundo, ganó a Cleveland de 10 puntos con un 20-10 de palo banquero. Muy bueno. Firadelfia pasó por encima, pero totalmente cruel. Este partido de Jordan Poole contra... ¿Es el resbalón? No será el resbalón. No, creo que fue contra Bulls, puede ser. Bueno, 21-9 de Kyle Kuzma, 34-11 de Joel Embiid. Niveles. Denver ganó 129-122 a Atlanta en el mejor partido de la carrera de Bogdan Bogdanovich, que creo que hizo 40 puntos de asistencia o algo así. Empezó a lanzar y a tirar a canasta como un absolutísimo criminal. Pero perdieron. Y New York ganó a Toronto con 34 de Julius Randle. Qué semanita de los Knicks, ¿eh? Muy buenas noticias por ahí. Muy buenas, sí. Houston ganó... Espectacular. Houston ganó a San Antonio en el derbi de Texas. Houston está en positivo con la tontería. Sí. Yo creo que... No sé si es el calendario o... Están encadenando ahí bastante victorias. Y San Antonio que lleva solo 4 victorias en todo el año. No. Pero vamos a... El 15-18 de Wembley. Dallas gana a Memphis. Qué temporada de Luka Doncic. Para mí candidatísimo al MVP. Yo no sé por qué se habla tan poco de él. Pero bueno, ya se verá. 41 puntos de Jared Jackson que no son suficientes. Buena señal para él. Sí, sin duda. 41 de The Rowson que no son suficientes para asaltar Milwaukee porque estaba un tal Giannis defendiéndose de Feudo. Y los Pelicans ganaron a los Timberwolves. Noticia importante porque los Timberwolves son uno de los mejores equipos de la liga. Con ese trío interior Nash, Reed, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert. Buen partido de Zion. 36 puntazos. Oklahoma que sigue muy bien y que se va a meter en playoff con casi total seguridad. Hizo un muy buen partido contra Utah para ganar. 30 puntos de Shea y luego 10 rebotes y resistencias de Josh Giddy. Que juega para los que saben. Pierden el último cuarto de 20. O sea, que iban a jugar. Sí, sí, no. Deciden no jugar el último cuarto. Qué burrada. Sacramento ganó a Brooklyn. 131-118. En el guión estaba perfectamente escrito. Y los Clippers que han empezado a carburar. Ahora sí que sí, con un Kawhi Leonard con nivel de MVP. 132-127 a Portland, que es el nuevo equipo de la caridad. Para mí son San Antonio, Detroit y Portland. Sí. No, no, total. Tú lo has dicho, cuando quiere jugar este hombre, Kawhi Leonard, es otra historia. Pero como no quiere jugar todos los años, lo echémosle cuando quiera jugar. Sí, y ese Big Four que tienen los Clippers, cuidado en Playoff, porque son gente que sabe jugar ahí. Entonces, siempre un ojo puesto a ellos. Los Celtics, que tienen el mismo récord que los Timberwolves, para que os hagáis una idea de lo buenos que son los de Minnesota, ganó a Cleveland tranquilamente. Y Dallas, este fue el partido del pase por detrás de un jugador con la mano izquierda y sin mirar, de Luka Doncic. Y otro highlight, y otro más. 33-17 hizo el pedazo de cerdo para ganar a los Lakers, remontando en el último cuarto además. Muy bien Anthony Davis, que está también jugando como debe jugar, como se le puede exigir. Partido sin mucho ruido en Chicago. Denver asalta la casa de los Bulls con 25 puntos de Reggie Jackson. Contra los 27 de Kobe White. Quiero hacer un inciso, que Alberto ha puesto Gibraltar español y no está aquí en el programa. Alberto, cuando quieras, tío. Cuando quieras. Te vienes a recordar, ¿no? En el grupo. Que tienes que hablarnos un poquito de OJ Mayo en Egipto. Próximo top. Coming up. Brandon Potzymski, el rookie de los Warriors, está empezando a hacer un poquillo de ruido, pero aún así los Warriors perdieron con los Suns. Este es el partido de la eyección de... Sí, este es el... De Draymond, ¿no? Eso es. El puñetazo. La hostia. El meco. El meco. Y los Clippers. Lo dicho, creo que son 7 partidos seguidos, 6, no sé cuántos han ganado. A Sacramento de 20, ¿eh? Esto es muy grande. Está muy bien ahora el Clippers, está carburando. Bueno. El miércoles, Filadelfia ganó a Detroit. Detroit va 2-25. Puede ser... Bueno, sí. Va a estar entre los peores récordes de la historia. ¿Cuántos partidos llevan seguidos perdidos? ¿23? ¿22? Por ahí tiene que estar, ¿eh? 33 puntos de Bojan Bogdanovic, que no son suficientes, contra el 41-11 de Joel Embiid. Los Pelicans ganaron a los Wizards, que también están dando pena absoluta. 40 de Ingram. 23 son. Dios. 23 son. Miami, con otro partido bueno de Duncan Robinson, ganó a Charlotte, que no está dando tanta pena, pero sigue siendo un equipo malo. 28 de Terry Rozier. Toronto Raptors ganó Atlanta en ese duelo de mitad de tabla del Este. 33 de Pascal Siakam, contra el 35-17 de Trey Young. Por favor, Atlanta. Esto es un mensaje para vosotros. O le soltáis o le traéis a alguien. O sea, Trey Young está haciendo números de MVP unánime a mínimo que gane 10 partidos más. Es ridículo que un tío te promedie 30 puntos, 20 asistencias y no pueda ganar un partido. Socorro. Bueno, Sadiq Bate, ficharon a Sadiq Bate que dentro de lo que era Detroit, pues Sadiq Bate estaba... Se hizo un partido de 50 puntos completamente aleatorio a final de 2021 y ya está. Houston ganó a Memphis. Está jugando muy bien Tari Eason. Solo faltaba otro nombre más de los Rockets que sale de la nada. 44 puntos de Jalen Jackson Jr. Que vaya semanita, ¿eh? 41 hizo antes, 44 ahora. A ver, ante el descampado que hay. Sí. Milwaukee ganó a Indiana 140-126 con un partido discreto de Giannis de Tocumpo de 64 puntos. Este es el partido que se llevaron los... El de la pelota. El de la pelota. Que no entendí mucho la situación, pero bueno. Lo explicamos, si quieres. Jugaron Indiana y Milwaukee en Milwaukee. Este es un dato importante porque el equipo de casa eran los Bags. Y Giannis batió el récord de anotación de la franquicia, que son los Milwaukee Bags. Y aquí jugó Karima Abdul-Jabbar, para mí tiene algo de mérito. Anotando solamente debajo del aro. Solo mates y bandejas, por cierto. Solo eso y tiros libres. Ajá. Pero en Indiana debutó Oscar Sibwe. Que es un pivot que hizo los cuatro años de universidad. Creo que es congoleño. Tuvo sus primeros minutos y anotó su primera canasta. Y por lo visto en la NBA, al rookie que anota por primera vez, se le da la pelota. Ah, mira. Cuando termina el partido, dice Indiana, trae para acá la pelotita, que esta es mía y se la voy a dar a mi rookie. Y dice Giannis, no acabo de meter 64 puntos y batido el récord de una franquicia que tiene 80 años para que venga un niñato congoleño en mi casa y me quite el balón. Entonces, los dos puntos son válidos. Pelea explicable, como poco. Sí, y de hecho ahora, bueno, la siguiente, ¿no? Que ha sido contra Detroit, creo. Ha superado el número de rebotes y se han quedado ahí el balón. La verdad que son anécdotas que... Es divertido. Sí. Los Lakers ganaron a los Spurs. Sorpresón. Y sin jugar el último cuarto apenas. 45 puntos metieron los Spurs en el último. 30-13 de Víctor Guayman Llama, pero 37-10 de Anthony Davis. Hay un par de clips de este partido, de Davis contra Guayman Llama, que son deliciosos. Es brutal de esos dos jugadores, ¿eh? Este partido fue el de que mete un triple en la cara LeBron James a Guayman Llama. En la esquinita. Sí, sí, sí. ¿Fue este o el que ganan? Creo que fue este. O sea, es que además le dice, bueno, pues mira, te lo voy a meter porque se queda como quieto LeBron. LeBron dice, lo voy a intentar, ¿sabes? Lo voy a intentar. Venga. Y te lo meto en la cara, ¿sabes? ¿Quién eres? A un 270 de envergadura, ¿sabes? Brutal. Brooklyn ganó a Phoenix en ese duelo de Bridges y Johnson contra su exequipo. Y viceversa en el caso de Durant. 24 puntos de Cam Thomas, que está enchufado. E hizo 22 rebotes Yusuf Nurkic. Muy bien. Se ha curtido después de la hostia. Un complemento, la verdad. Siempre, siempre ha sido. Un complemento de boxeo también. Sí, sin duda, es un buen saco de boxeo. Cam me lo tiro todo, Thomas. Cam, no pienso pasar el balón. Baja a defender cuando puedas, Thomas. Sí, sí. Utah ganó a New York. 26 de Colin Sexton. Pese a los 32, 12 de Julius Randle. Que protagonizó un episodio muy divertido en, creo que fue el jueves incluso. Boston ganó otra vez a Greenland. Chicago ganó a Miami. Miami que está teniendo a Jaime Hackett Jr. Que hace 6-7 semanas dije, a ver si se enchufa ya. Se ha enchufado. Se ha enchufado. Lleva 2 o 3 semanas de 18 puntos por partido. Brutal. Top 5 rookies del año, sin duda. Y Kobe White sigue tirando del carro, lo cual es muy mala señal. Dallas perdió con Minnesota, con el mejor equipo de la conferencia. 27 de Nash Reed, aunque hizo Luka 39-13. Creo que tampoco se le dio mal el partido. No. Sí, no. Está en números, pues eso, de ganar el MVP. Pero bueno. Otro que lo mismo lo gana, Nikola Jokic hizo 26-14-10 para ganar a Brooklyn. Pues nada. Sí, cuando quiera, señor Nikola. Y Scoot. Scoot ha hecho un buen partido, por fin. 23-10 para perder contra Utah. Qué grandes son los porlán. Un escaparate brutal. Partido divertidísimo. Oklahoma-Sacramento. Espero ver esta serie en playoff. 43-9 de Shea. 41 de Aaron Fox. Chet Holgren, Domantasabonis. Me estás sorprendiendo, Chet Holgren. O sea, yo pensaba que sí, que iba a estar ahí arriba. O sea, que iba a ser una relevancia. Pero no tanto. Claro, para mí lo más importante de todo. Nivel de gestión muy bien. Nivel ofensivo también. Lo más importante de todo para mí ya no es que confiáramos más o menos en Chet. Porque Chet era un jugadorazo que fue grafiado donde fue grafiado. Porque era brutal. Pero es que se partió el Aquiles antes de debutar en la NBA. Estamos olvidando. Claro. Olvidamos que viene de una rehabilitación de Aquiles. Y está físicamente perfecto. Está ágil, está saltarín, está flaquito. Está todo lo que habíamos estudiado de Chet Holgren. Como cosas positivas y negativas antes del draft. Y está mejorando las negativas. Potenciando las positivas. Y jugando a nivel de titular en un equipo de playoff. Y es un jugadorazo. Mucho ojito con él. Que con un aquí roto de desventaja frente a Víctor Wemanyama. Aunque con un equipo mucho mejor. Está destacando más. Sí, sí, sí. Los Clippers con 28-15 de James Harden. Ganaron a los Warriors de Klay Thompson. 30 puntitos. De Klay Thompson. Klay Thompson que estuvo a puntito de ver perder su récord de T-Pless. Ahora lo analizamos. Partidazo de Jonas Valanciunas para ganar a Charlotte. 29-13. Y Detroit, sorpresa, perdió. Contra Filadelfia. 35-13 de Envid. Pues nada. Ahí está. Mira, aquí Washington gana a Indiana. Perdón que te conozco. ¡Victoria de Washington! Pero claro. Antes veíamos que pierde Indiana contra, creo que fue también Filadelfia. Que le meten 140 puntos. Claro. Y Washington tiene que meter 137 puntos para ganar a Indiana. O sea, es que es increíble. Sí. Anotación baja de Indiana, ¿eh? Explojeron bastante. Solo 123. Bueno. Y Boston ganó a Orlando. En el duelo de los dos mejores equipos del mundo, quizá. Con 30 puntitos de Jason Taito. Atlanta ganó a Toronto. Hay una rivalidad, parece. 38-11 de Trey Young. Pues nada. Y San Antonio. Un way to... ¿Cómo se llama esto? Como una ida y vuelta. O sea, un... Sí. Un back-to-back, ¿no? O sí. Sí, bueno. Tiene un nombre. Una eliminatoria de Wulters, vale. San Antonio ganó. Y ganó a los Lakers. Claro. Victoria. Se celebró como la Champions League. Pero vamos, como si la ganase... ¿Qué te digo? El Atleti. Creo que este es el del triple de Lebron, sí. Sí, puede ser. No quiere sanar más. 36 de Devin Basel, que estuvo a su bola. 23-14 de Lebron, que dijo... Vale, Wemby, eres muy bueno, pero aquí mando yo, colega. Bájale 3. Memphis perdió con Houston. 26 puntitos de Dylan Brooks en su revenge game. Y este partido es brutal. Jalen Branson mete 50 puntos contra los Phoenix Suns. Sin fallar un solo triple. Espectacular. Y anotó 9 de 9. No falló un solo de campo en la segunda parte. Ni uno. Ridículo. Y cuando acabó el partido, Julius Randle dijo... Este balón es mío. Lo puso aquí arriba, como Anthony Davis. Como Boba Mariano y Anthony Davis. Ese vídeo en el que intenta cogerla. Hizo ese y se la dio a Jalen Branson. Para que nadie se la quitara. 50 puntos y 9 asistencias. Además para ganar a Phoenix. Partidad. Redundísimo. Un 10. Sábado 16 de Diciembre. Milwaukee pisotea. Por completo a Detroit. Filadelfia pisotea aún más por completo a Charlotte. Con una ventaja de 53 puntos. Bueno, pero es lo que hay. O sea... Son los buenos y los malos. Es lo que hay. Tampoco tiene mucho más. Tiene mucho más. Tampoco hay que... Ganó Cleveland a Atlanta. Ganó Miami a Chicago. Ganó Minnesota a Indiana. En dos de las sorpresas del año. Frente a frente. 40-12 de Carl Anthony Towns. No está mal. Golden State ganó a Brooklyn. Con 37 de Stephen Curry. Frente a los 41 de Cam. Ni se te ocurra pedirme la pelota. Tomás y Oklahoma ganó en el clutch a Denver. Con 25-8 de Shea. Sí. Dallas con un triple doble de 40 puntos de Luka Doncic. Pisoteó a Portland. Y Sacramento. ¿Y este es el partido? ¿Este es el partido? Sí, sí. Este partido ha destacado. Un menos 6 de Luka Doncic. Menos 6 con Luka y pierdes de 11. Que vale que te ha metido 40 puntos. Pero con él en pista. Que es lo que viene a ser cuando tienes que perder. Sí. Ganas. O sea, tienes un más 6 con Luka Doncic. Te ha metido 40 puntos y pierdes. Y es que encima luego, no sé si ya ha aparecido el partido. Pero creo que no. Ese es el siguiente. El partido contra los Warriors. Sí. Bueno. Ahora lo hablamos. Dato importante también de este. Sacramento ganó a Utah 125-104. Metió 47 puntos King & Murray. Que llegó al último cuarto haciendo 12 de 13 en triples. El tío empezó a chufar como un absolutísimo psicópata. Y acabó con 12 de 15. Recordamos que son 15 los triples que metió Klay Thompson para el récord histórico de la NBA. 47 puntitos del chaval. No es malo, ¿eh? No es malo. Y los Clippers también, pues, aguaron un poquillo la fiesta de los Knicks. Que venían muy contos de los 50 de Branson. 36 de Kawhi Leonard. Que está jugando espectacular. Está muy bien. Vámonos al domingo. Boston ganó a Orlando. En lo que podría ser la final de la conferencia. Y los Pelicans ganaron a los Spurs. Tampoco hay mucha sorpresa ahí. Milwaukee ganó a Houston con 39-11 de Damian Lillard. Brutal el partido de Dame. Un partido yo, dicen, ¿no? Ahí en Milwaukee. Oye, Janice, te toca. Damian, te toca a ti. Middleton, este es tuyo. Este es tuyo, ¿vale? Venga. Pierden los Wizards. Sorpresón. Contra 28 puntitos de Kevin Durant. No está mal. Y aquí los Warriors ganan a los Blazers. Y aquí vas a tener tú algo que decir. 28 puntos de Klay. Bueno, perdemos el récord histórico. No sé si más... Bueno, más largo. No sé si más largo. Pero de triples en un partido consecutivos. Curry no metió ningún triple después de 268 partidos. Y pierdes sin que Curry te meta un triple. O sea... No puedes hacerlo difícil y perder. O sea, no puedes hacerlo más. Ya vienes del menos 6 de Luka Doncic. Que es difícil. Pero es que ahora vienes y no te mete Curry ningún triple. Porque creo que se hace 0 de 8. O sea, que tira. No es que no tire. O sea, que tira. Aunque se tire con la mano izquierda va a tirar Curry. Algo va a tirar el triples. Sí, sí, desde luego. Pues vuelves a perder un partido. No pasa nada, hombre. ¿Quién es el entrenador de Portland? Vamos a ver. Dice la NBA que no queremos seguir hablando. Es... Bueno, pues vale. No queremos seguir hablando de Portland, ¿no? No, no hace falta. Dice que ya está. Que con esto es suficiente. Vale. Bueno. Y bueno, Euroliga... Porque teníamos que venir al lunes. Sí. No, ya está. Y tampoco queda mucho más. Ahí está. Euroliga comentar la vuelta del ASO al WeThink. Buen recibimiento, ¿eh? Sí. Sin homenaje especial del todo. Es que no... O sea, a mí lo feo, entre comillas... Es que no lo iban a hacer. Me refiero que... De hecho, le da la placa a la afición. No se lo da el Real Madrid. Madrid como institución. Bueno, sí creo que aparece Felipe por ahí, ¿no? No sé. O no lo vi muy bien. Pero... Bueno, algo... Algo emotivo. Sí. Pero se me quedó... Se me quedó corto, no sé. A mí... A lo mejor lo vi demasiado poco. O sea... O sea... O sea, por ejemplo... O sea, Pedro... O sea, Pedro... Bueno, Felipe dijo... Uno de los mejores entrenadores del Real Madrid. Yo ahí corrijo y te digo que es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. El número uno, sin duda. El número uno, sin duda. Y, bueno... Podemos remontarnos a... No sé... A Lolo Sainz... A quien quieras. No. Yo creo que es Lasso. Es que nadie... Exacto. Lasso es el entrenador que ha tenido el Real Madrid sin lugar a dudas. No hay... O sea... Y teniendo en cuenta el baloncesto actual. O sea... En fin. Pero bueno... El mejor. El mejor. Pero la vida no es justa. Efectivamente. Entonces... Tampoco hay mucho más que decir. Y... Bueno... Y ya está. Te voy a hablar de una estrategia muy interesante que he leído por las redes. Para que los Detroit Pistons ganen el anillo. Vale. Venga. Un usuario de Reddit muy majete llamado NoELK32 sacó el otro día una publicación llamada ¿Deberían los Pistons matar a cinco de sus jugadores? Matar. O sea... Para acceder a un draft de desastre. Disaster draft. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del disaster draft. Es rocambolesca esta... O sea... No sé cómo decirlo. Esta profecía, esta teoría, esta... No sé. No es muy ortodoxo. O sea... No es la mejor manera de practicarlo. Pero vamos a hablar de esto porque parece que muchos oficinos de la NBA no conocían que esto existía. Así que lo aprovechamos para explicar. El disaster draft de la NBA es un plan que se lleva a cabo cada vez que de un mismo equipo fallecen o son desmembrados cinco jugadores o más de la plantilla. Accidente del avión... Cualquier cosa. Ya está. Hay regla. Como regla. Porque creo que pasó, ¿no? Sí, siempre hay algún caso. Hay muchísimos vuelos y ahora ya no, pero en su momento imagino que seguro que ocurrió. El resto de los equipos, cuando esto ocurre, tienen que decidir qué cinco jugadores protegen de su plantilla. Y el equipo víctima elige un jugador, creo que son 15 rondas o 10 rondas, las que sean. Solo puedes elegir uno por equipo, pero puedes elegir los 10 o los 15, los que sean. Entonces, a los Pistons se les mueren cinco jugadores y al resto de equipos protegen. No vamos a decir cuál por... No vamos a decir cuáles, aunque por aquí sugieren... Porque además sugiere este usuario los jugadores que son tú, güey, y James Wiseman. O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? Y James Wiseman. Pero a lo que voy, los Bucks entonces tienen que proteger a cinco. Y protegen a Giannis, Damian Lillard, Chris Middleton, Brooke López y... Yo qué sé. A quien quieras. Marjon Bochamp, que es joven. Vale. ¿Por qué no? Pues entonces, los Pistons, que han fallecido cinco de esos jugadores, pueden elegir al jugador que quieran de todos los demás. Entonces, tienen a Malik Beasley, tienen a Jay Crowder, tienen a Robin López, Cameron Payne, Bobby Portis, que es interesante. Y así con todos los equipos de la NBA. Este usuario sugiere que, después del fallecimiento de estos cinco jugadores, también, según Bill Simmons, tienes la primera elección del draft garantizada el año siguiente. Y aquí llega el conflicto moral de los Detroit Pistons, porque, en verdad, tampoco es una clase de draft demasiado buena como para matar a cinco personas. Claro, claro. Entonces, claro. No sabemos qué te compensa, ¿no? Sí. Dejó caer la posibilidad de hacerlo dos años seguidos, pero dice que ya es un poco sospechoso. Entonces, o dejarlo para el año que viene, o hacerlo este año y conformarte con quien sea el número uno. Es, evidentemente, una publicación satírica. Es algo que no se sugiere y que no va a pasar, pero es bueno conocer que esto existe, el Disaster Draft, insisto. Después de la tragedia, los equipos protegen a sus cinco jugadores y el equipo afectado elige, como si fuera un draft de expansión, como si fuera un draft normal, a los jugadores del resto. ¿Quién podría ser el mejor jugador de la Liga disponible en un Disaster Draft? Es buena pregunta. ¿Quién es el sexto jugador más valioso? De la Liga, ahora mismo, actual. De la Liga, sí. No sexto hombre, sexto jugador. Porque para mí es una línea muy importante. Hombre, se te queda bastante bien. En los Lakers a lo mejor sí que se te cae un... Yo qué sé. ¿Cuánto puedes proteger? En los Clippers seguro que alguien se te cuela. Russell Westbrook seguro que es sacable. En San Antonio no se te cuela mucho. San Antonio tampoco tiene mucha pinta, ¿no? Pero ponte que los Lakers protegen a Anthony Davis, LeBron James... Yo qué sé, de Angelo Russell, Austin Reeves... Y Christian Wood, que es su quinteto. ¿No? Sí. Tienes ahí al alcance a Jared Vanderbilt, Takam Reddish, a Tony Prince... Jackson Hayes, Max Christie, Rui Hachimura... Hay plantillas profundas de las que seguro que se podría sacar algo. Boston Celtics, tal vez. Claro, Boston Celtics después del quinteto. Dylan Brown, Hugh Holiday... Como mínimo, Derrick White te llevas. Lo cual está muy bien. Está bien. Y si no, pues uno al Horford, ¿sabes? Tampoco hay ningún problema. Y estos son los drafts paranormales. Igual que el de expansión. El de expansión creo que son siete jugadores los que puedes mantener. No sé qué número es, en verdad. Pero también se va a dar pronto porque la NBA indudablemente acabará expandiéndose. Y es bueno conocer estas mecánicas de emergencia de la NBA. Que son siempre sorpresas hasta que dejan de serlo. Así que Detroit, no asesines a cinco jugadores de tu roster. Pero, oye, tampoco le mires el diente a un caballo regalado. Que no te apenes tanto. Claro que sí. Qué pena. James Wiseman, pero elijo a Christian Wood. De esa talla, ¿no? Eso es. Pues si quieres, tengo aquí lo de las diez suspensiones más las podemos comentar. Me gusta, me gusta, sí. Vale. Voy de lo menos, o sea, sin contar a Jamorant y a Dream on Green. Que creo que Dream, Jamorant. Bueno, son de los veinte. Vamos a... Ah, no, de los veinte no. Venga, de los diez. En el número nueve... Es de un artículo, ¿vale? Sí. En el número nueve está Jeffrey Taylor, del Real Madrid. ¿Y eso? ¿Qué hizo? Le cayeron 24 partidos. Pues yo creo que son todos sanciones de... Por delito menor. De violencia doméstica. Por destrucción intencionada de propiedad de hotel. O sea, está la... Muy mal, muy mal, Jeffrey. Muy mal. Y estuvo en el Madrid, eh. Cuidado, eh. Eso no lo sabía yo. Yo creo que en Madrid no lo sabía tampoco. No, yo creo que se acaba de enterar. Se acaba de enterar ahora mismo en Madrid, ¿no? Sí. No le van a volver a fichar, por si acaso. Jody Mix. Jody. Está en el octavo lugar. Diez positivo en hormonas de crecimiento. Y es, por lo visto, política antidoping de la NBA. Es que Jody... Jody era chiquitín. O sea, que... O sea, bueno, en ciclismo, ponle que son cuatro años. Lo tengo por aquí. Pues aquí son 25 partidos. Bueno. Bueno, oye. En ciclismo no te pillan, así que... Tampoco, de verdad. En el séptimo lugar está Kermit Washington. Kermit. Jugador de los Lakers, de Karim Andúd Javar. Soltando un puñetazo. O sea, a Rudy Tomjanovic. Bueno, lo que hizo Draymond Green, pues, 26 partidos, básicamente. Bueno. Y un... Bueno. ¿Cuántos partidos son al final lo de Draymond? Porque no llega a 10, 15, ¿no? No, mucho, la verdad. Qué triste. Pero vamos, que este es un tío bastante problemático. O sea, seis años de prisión en 2016. Joder. Por fraude. En fin. Stephen Jackson, el sexto jugador, con 30 partidos. ¿Qué hizo? Pues... No sonaba esta, fíjate. Se armó la trifulca, con Artés. El impacto de una cerveza es de la grada. Este no fue Stephen Jackson. Ah. Fue lo de... Sí, sí. En la gran pelea, ¿no? Sí, la gran pelea. Sí, sí. Stephen Jackson con lo de... Efectivamente. En la pelea. Con 38 partidos. Javaris Kreetenton. Bueno, este libro que... Encantado de conocerte. Ha hecho... Gilbert Arenas tuvieron una discusión subida de tono en el avión, siguiendo con la disputa del estadio, presentándose ambos con pistolas. O sea, este es la... Ah, sí, no. La de Gilbert Arenas y la pipa. Sí, la conozco. Dijo, ah, ¿cómo? ¿Que te pase más el balón? Y de hecho, pues, Gilbert Arenas, con 50 partidos, pues, por lo mismo. El que empezó la broma de las pistolas, pues, 50 partidos. El agente cero. En el top 3 está Latrell Sprewell. Atrell Sprewell, sí. Tocando la guitarra que decía Andrés Montes. Sí. Y, bueno, empezó a asfixiar, teniendo que ser separado por sus compañeros. También me suena esto. Sí, Draymond. Sí, sí. ¿Qué pasa, tío? Durante su sanción, para acabar de coronarse, fue condenado a arresto domiciliario por conducción temeraria. O sea, bueno, un crack este hombre. En el top 2 está Ron Artest. Hay superestrellas de esto, ¿eh? Hay gente que es muy buena. Hay gente que es mucho mejor que el resto. Y Ron Artest... Hay superestrellas de esto. Es el GOAT, es el GOAT. Bueno. Bueno, Ron Artest, creo que no hay que hablar mucho de lo de Ron Artest. Es meta World Peace, tío. Es que no te puedes llamar Paz Mundial y ser ese tío. Sí. La batalla esta se llama Malice at the Palace. Malice at the Palace, sí. Malice at the Palace. De esto nos habló Alberto en el primer al retro, ¿no? Sí. Creo. Tenemos un clip por ahí en Instagram. Y luego O.J. Mayo. O.J. Con 164 partidos. ¿Qué se metió O.J. Mayo para que le metieran tres temporadas? ¿Qué es esto? O sea... Pone... Pone... A la escolta siempre le encantó coquetear con las instancias prohibidas y las drogas. Claro, es que este tío fue un número 3 del draft, ¿eh? Sí, ¿no? Era bueno. Era muy bueno. O sea, tuvo un año... Años buenos en Grizzlies. Y en los Bags, en los Bags. Y en los Bags, ¿no? Por dar positivo en dos controles de drogas. O sea, no en uno, en dos. Y nunca volvió a recibir ninguna oferta por lo que sea. ¿Y en qué no daría positivo? Para que te metan 164 partidos. Es que no sé. Se fue a jugar a Puerto Rico. Le dijeron, no puedes volver a jugar aquí. Vale, me voy a Puerto Rico. Taiwán. Taipei. China. Unix Kazan. Egipto. Sí, sí, sí. Es brutal lo de Yu. Oji Miyu. Otro que es muy bueno a esto. Es de los mejores. A mí me gustaba mucho Oji Miyu. Sí, era ese nombre que no molestaba nada en el ala cuando jugaba Marc en sus mejores años. No, total. Oye, nos hacen una pregunta. Que si creemos que Jamorant va a arrancar jugando o desde la banca. El primer partido o dos saldrá del banquillo, ¿no? Yo creo. El primer partido por no hacer ruido y por poder ovacionarle. Porque además va a ser así. En cuanto salte al campo le van a hundir a aplausos. A ver, viendo el panorama de Memphis, yo creo que se le va a ver más como un salvador. Sí. Más como un... Uf, menos mal que viene este tío porque estamos como estamos. Que hay otra cosa. No sé si incluso empezando de titular hace menos ruido. Ya, pero ¿quieres que haga menos ruido? No sé. Son los crisis, ¿eh? Bueno, yo diría que saldrá del banquillo por Marcus Smart y luego ya a partir de entonces será titular. Pero por no hacer... Por hacer el clip... Por tener el clip de redes, literalmente. O sea... Sí, sí, sí. Total. Yo lo veo así. Esto es así. Esto es un negocio y si la NBA... De hecho, yo creo que algo así habrá hablado con Adam Silver. Y entrará, pegará un bote histórico, le hará un póster al primer pivot de 2'15 que vea por delante poniéndole la entrepierna en la frente y se nos olvidará a todos quién es y qué hace Jean Morant. A mí lo que me parece raro es que no haya salido algo de Jean Morant entrenando o... Claro, porque si le ponen alguna cámara le vuelven a suspender. Entonces ya le han prohibido grabarle. Es... No sé. Yo ya... Supongo que volverá, hará el mejor mate de su carrera. Digo, lo que es típico, la grabación de Jean Morant, se prepara para su vuelta... Claro, y como en el primer partido meta 5 triples o algo así, dirán... ¡Buah! Ha vuelto el mejor tirador. Cualquier cosa para sacar retuits y citas, porque va a ser así. No creo que la NBA en sí se haga propio eco, pero sí que se irá retroalimentando. Si se han hecho eco de Miles Bridges, se van a hacer eco de esto. Así que... Bueno, sí, también es verdad. Total. ¿Y lo de Draymond Green? ¿Y lo de Draymond? Pues va... Me refiero a Draymond Green va a llegar de titular y va a empezar a saludar a todo el mundo. Hola, buenas tardes. Que tal... Le va a meter un codazo en el pecho a Lauri Markkanen. Creo que Draymond Green va a hacer una antideportiva en su primer partido de vuelta. Una flagrante 2 fácil. Sí, sí, sí. Nah. Va a agarrar a alguien de la cintura cuando suba canasta o cualquier cosa. Seguro, vaya. Convencidísimo. No creo. Pero bueno, es un buen... Ahora mismo... ¿Quién quiere a Draymond Green? Si es que la cosa es... Ahora... Steve Kerr. Sí, bueno, sí. Claro. Steve Kerr ama a Draymond Green. Y con eso le vale. Pero no es... Y no es mal jugador. Si es que Draymond Green es muy bueno. El otro día leía que para Dallas, digo, pero ¿Dallas quiere a Draymond Green? O sea, ¿de verdad? Sí. Sí, sí. ¿A quién vas a poner? A Derrick Jones Jr. Pues sí que quiero a Draymond Green. Pero... Prefiero a que Derrick Lively juegue 55 minutos por partido. Sí. A que tengas a un tío en pista. Y Draymond... Claro, si Draymond viene a jugar... Guay. Si Draymond viene a ser Draymond... Debates vacíos porque al final va a volver, va a jugar, va a hacerse los play-offs, va a pegar a alguien y nos va a dar igual. Sí. Creo que hay. La verdad que sí. La verdad que sí. No hay mucho más. Así que... Yo creo que por hoy hemos analizado bien estas... Sí. Suficiente hemos hecho, ¿eh? Esta semana. No sé cuándo volveremos. No sé si sacaremos notar... A lo mejor hacemos algo en Navidad o en Nochevieja. Algo haremos, seguro. Lo que... Vendremos con novedades, seguro. Eso sí. Por siempre. Somos mentes activas. Como siempre. Ya veréis que vamos a venir con un montón de novedades. Va a aparecer otro programa. Va a ser completamente distinto. Felicidades a Dani, por cierto. Y a mí. Y a ti. Fue vuestro cumple. Sí. El día 16 de diciembre, ¿eh? Madre mía. Así que nada. Pues bien jugado, Álvaro. Muchas gracias. Bien jugado, Mario. Gracias a ti. Y perdón a todos. Perdón a todos. Gracias, Frixen, por comentar en el chat y haciéndonos preguntas. Y nada. Hasta el año que viene. ¿Qué se dice, no? Sí. El comentario cuñado. También se dice aquí en SoyMach. Desde el año pasado. No nos vemos. Desde el año pasado. Venga. 31 de diciembre. Hasta el año que viene, chicos. Así somos. Hasta el año que viene. Venga. Hasta el año que viene, chicos. Felices fiestas. Felices fiestas. Feliz Navidad.